Este es su programa Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, el día de hoy vamos a platicar acerca del megacolon tóxico. Bueno, es una complicación el megacolon tóxico, seria, ¿no? Grave. Hay que atenderla con oportunidad. Es una complicación de ciertas enfermedades que tienen que ver con nuestro intestino. Una complicación de la colitis ulcerosa. También puede ser una complicación de la enfermedad de Crohn. O también puede ocurrir, debido a la infección del colon, por algunas bacterias, algunos virus, algunos hongos. También por intoxicación, por químicos, por fármacos. Vamos a ir describiendo el padecimiento para tomar nuestras medidas prudentes, para evitar, pues, llegar a este tipo de situación en la cual el megacolon tóxico se caracteriza por una dilatación severa, una dilatación aguda del colon. O sea, está demasiado hinchado, demasiado inflamado. Además, hay síntomas sistémicos de toxicidad. O sea, es una intoxicación, realmente. En este caso, cuando sabemos que hay megacolon tóxico, lo que tenemos que hacer es atenderlo con un depurador general del organismo. La formulación debe tener ese propósito, ese fin. Hay una toxicidad muy severa. Se nota en algunos síntomas, como fiebre o también taquicardia, que es cuando se presenta una frecuencia cardíaca rápida. Se presenta dolor abdominal. La persona cláusula deshidrata. Hay que analizar también sus causas. Estamos viendo, primero que nada, que es una complicación que pudiera devenir de una colitis ulcerosa, aparte de otras infecciones. Una infección bacteriana que puede ocurrir. Después del uso de antibióticos, pueden ser otras infecciones virales también, por virus. Aunque también, no solamente es por gérmenes o por complicación de una enfermedad inflamatoria intestinal. Puede ser otra causa, puede ser un isquemia intestinal. O sea, de que se presiona la falta de flujo sanguíneo al colon. Si, una mala circulación, digamos, en el colon. Pudiera ser una radiación. Si, cuando las personas acuden a radioterapia, una complicación puede ser daño al colon debido a la radioterapia. O bien el uso de ciertos medicamentos, lo mencionábamos. Sobre todo los antidiarréicos o los narcóticos son los que destacan ahí. Síntomas, pues son varios. Podemos irlos describiendo. Es dolor abdominal severo y distensión. Fiebre alta, taquicardia, deshidratación. Puede modo de llegar al shock, una confusión, un letargo. La diarrea es severa, ¿eh? Aunque a veces hay un cese de las evacuaciones. Mucha sensibilidad abdominal también. Bueno, vamos a describir al touch. El megacolon tóxico es una situación seria, ¿no? Se va a manifestar con una combinación de síntomas y signos sistémicos, pero también abdominales. Vamos a verlo. Cuando decimos dolor abdominal, es un dolor intenso, generalizado en el abdomen. O sea, todo el abdomen duele. Esa sensación de distensión abdominal, lo que llamamos un hinchazón abdominal. La fiebre es alta, generalmente superior a los 38.5 grados Celsius. Esa diarrea que se presenta es una diarrea severa. Es frecuente. Incluso puede llegar a contener sangre. En algunos casos, la diarrea puede disminuir y puede aparecer constipación, o sea, estreñimiento. Eso puede ser un signo de progresión de la enfermedad. No es que estemos mejor. Hay presencia de náuseas, de vómitos. Aparte del dolor abdominal o de la distensión abdominal, también pueden presentarse náuseas y vómitos. La persona se siente débil y fatigada. Una sensación general de debilidad y agotamiento. Lo que decíamos de la confusión y el letargo son alteraciones en el estado mental. Que pueden incluir confusión, somnolencia o letar. Eso es lo que se va a experimentar. Pero puede presentarse también una anemia. Ya ven que la anemia es la reducción del número de glóbulos rojos. Y es lo que contribuye a la fatiga, a la debilidad y a la oxigenación. Y aparte faltan nutrientes en la sangre. Sí, demasiada diarrea deberita bastante. Esa dilatación del colon, ¿no? Puede ser más de 6 centímetros de diámetro. Pero imagínense, ¿sí? Es un problema severo. Hay deshidratación por la diarrea. Alteración del estado mental, decíamos, también. Puede bajar la presión severamente. Entonces, con el reconocimiento temprano, la intervención inmediata son cruciales para prevenir complicaciones severas. Puede haber complicaciones muy severas como perforación del colon, sepsis. Puede poner el padecimiento en peligro al paciente. En peligro funesto, ¿no? Por eso hay que atenderlo prontamente, pero recién inician los síntomas. Recién inician el dolor abdominal. Ese dolor intenso y constante. Se nota un aumento de dolor con el movimiento. En eso se puede distinguir. Cuando dan escalofríos. Cuando da fiebre alta persistente, también dan escalofríos. La debilidad es muy extrema, ¿eh? Fatiga que no mejora con el descanso. O sea, yo descanso. Y generalmente, si estoy bien, pues me siento con más energía. Me siento relajado, me siento a gusto. Pero en este caso, no. Aunque la persona esté descansando, se siente muy fatigada, desorientada. Hay una reducción en el nivel de conciencia. La persona pierde peso rápidamente, claro, de manera involuntaria. Porque tiene diarrea. Pero aparte, algo muy importante que debemos considerar es la falta de absorción de nutrientes. Cuando la persona tiene tipo de inflamación tan severa en su intestino, principalmente en el colon también. Pues hay que entender que no está absorbiendo nutrientes. Entonces, pues, no llegan los nutrientes a las células. Por lo tanto, no llega la energía, ¿no? Por eso es que se siente todo fatigado, ¿no? Decimos que puede bajarle mucho la presión. Una disminución muy significativa de la presión arterial. Eso ocasiona que la persona sufra de mareos o desmayos, sobre todo cuando se pone de pie. La disertación se distingue también porque al mirar a la persona, su piel y sus membranas mucosas están secas. Sus ojitos se les ven hundidos. En cuanto a cómo determinar si hay una distensión abdominal, pues, a simple vista también el abdomen está visiblemente hinchado. Hay rigidez abdominal, o sea, la panza se le pone dura. ¿Cómo determinamos si tiene anemia a la persona? Porque se le pone su piel pálida, se le dificulta respirar, ¿no? Y luego, pues, tiene niveles bajos de potasio, de sodio. O sea, tiene ya desequilibrios electrolíticos. Todo eso es importante determinarlo oportunamente para resolver, ¿no? Porque pueden ser muchas las complicaciones, miren. Puede ser una perforación del colon, que decíamos. Que es un agujero en la pared del colon que puede llevar a peritonitis. Que es la peritonitis, que es la inflamación del revestimiento del abdomen. Es muy severo eso. La sepsis es una inflamación grave que propaga, que se propaga por el cuerpo, potencialmente. Es una infección de sangre, digamos. Puede haber presencia de abscesos abdominales. O sea, ¿qué significa? Que podemos tener acumulación de pus en el abdomen. Puede presentarse una hemorragia intestinal, que es un sangrado muy significativo. Habrá que estar atento a que eso no suceda, ¿no? Si analizando las causas podemos determinar qué tipo de elaboración de fórmula se va a requerir. Para empezar, pues el megacolon, decimos megacolon tóxico, ¿no? Y esto es importante analizar la palabra. El término megacolon tóxico se utiliza para describir esta condición que estamos platicando. Debido a dos características clave. Megacolon. Mega significa grande, ¿no? El colon es la porción del intestino grueso. Así que en el contexto médico, megacolon se refiere a una dilatación anormalmente grande del colon. O sea, el colon puede dilatarse significativamente. Decíamos en un momento anterior, más de 6 centímetros de diámetro. Diámetro, ¿eh? A lo ancho. Pues eso es algo que tiene que atenderse pronto. Y como decimos megacolon tóxico, así estamos refiriéndose al padecimiento, ¿no? Con este nombre de megacolon tóxico. Nos preguntamos, ¿por qué tóxico? Bueno, el término tóxico indica la presencia de toxicidad sistémica. Es decir, una respuesta inflamatoria severa que afecta a todo el cuerpo. La toxicidad en este concepto se va a manifestar a través de síntomas sistémicos graves como fiebre alta, taquicardia, hipotensión y puede llegar al shock. Estos son síntomas indicativos de una reacción inflamatoria severa que va a comprometer el estado general del paciente. En resumen, megacolon tóxico se llama así ¿por qué? Megacolon se refiere a la hidratación significativa y anormal del colon. Tóxico se refiere a la presencia de síntomas sistémicos de toxicidad y sepsis peligroso. Esto es lo que tenemos que comprender bien para podernos atender con oportunidad. Porque pues hay recomendaciones múltiples, ¿no? Pero a veces no las seguimos porque pensamos que se pasa pronto. Pensamos que no es delicado. Sin embargo, sí, sí lo es. Causas, pues ya vimos cuáles son, ¿no? Consecuencia de no atender una colitis ulcerosa. Esa es una forma de enfermedad inflamatoria intestinal que causa inflamación crónica, provoca úlceras. Ahí en el revestimiento del colon y de las mucosas puede ser una infección, ¿no? Alguna infección bacteriana que a menudo ocurre después del uso de antibióticos. Acuérdense que queda muy fragilizado cuando usamos antibióticos. Hay que ser prudentes para utilizarlos solo bajo vigilancia de su facultativo. El crostridium es una bacteria, ¿no? Que causa diarrea severa, causa colitis. Son varias, ¿no? Las infecciones que pueden padecer las personas. La salmonela, por ejemplo, muy severa. La shigela, el citomegalovirus también. Y hablábamos también, asimismo, del uso de medicamentos. ¿Cuáles son los que nos pueden provocar esta situación de que se nos crezca tanto nuestro colon? Y como está relacionado con la toxicidad, está relacionado con los químicos también. Pues algún uso, bueno, me refiero principalmente a las autoprescripciones. O sea, yo me lo recomiendo solo a mi compadre, a mi cuate, ¿verdad? A un vecino. Sí, pero no hay supervisión. Se está brincando la opinión de un experto al hacer caso a comentarios, ¿no? Es delicado el uso de medicamentos. En este caso, los antidiarréicos y opiáceos disminuyen la motilidad intestinal. Y pueden contribuir al desarrollo del megacolon tóxico en pacientes con inflamación colónica subyacente. Habrá que tener cuidado. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces acerca del megacolon tóxico, o sea, agrandamiento, ¿no? Del colon. Entonces, pues crea varios conflictos. Pues ocasiona también daños, ¿no? Ya vimos que tiene que ver con inflamaciones previas que suceden en el tracto digestivo. Las infecciones también tienen que ver, bacterias o virus, ¿no? O bien, pues, una isquemia intestinal, una colitis isquémica. Es cuando se reduce el flujo sanguíneo al colon. Eso le causa inflamación, le causa daño. Los trastornos autoinmunes también tienen que ver con la afectación que nos conduce a este padecimiento megacolon tóxico. Cuando se inflaman, que se llama vasculitis, se inflaman los vasos sanguíneos. Entonces no llega suficiente flujo sanguíneo al colon y le afecta bastante. También hay enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico. Es un trastorno inmune que puede causar inflamación en diversas partes del cuerpo, incluido el colon. También a veces hay cirugías abdominales previas que se complican, ¿no? Se llaman complicaciones posquirúrgicas. Cuando hay adherencias o daño al colon durante procedimientos abdominales, pues, puede predisponer al megacolon tóxico. Las hernias también. Las hernias internas que estrangulan al colon. Hay que tomar en cuenta también los trastornos neurológicos. Porque a veces, por los estados anímicos de la persona, le afectan la motilidad del colon. También cuando uno consume suficiente fibra, ¿consumir fibra? Parece que no, pero también afecta bastante. Se tiene que consumir fibra. Porque una dieta baja en fibras contribuye a problemas de motilidad intestinal y puede haber, con esa inflamación o una obstrucción. La diabetes también. El descontrol glicémico severo, descuido, ¿no? Puede afectar la motilidad intestinal y predisponer a infecciones y de la infección que viene. La inflamación, de la inflamación que sigue, la complicación del megacolon tóxico. Por eso hay que siempre ir atendiendo los padecimientos recién inician para que sea más sencillo, más fácil. Bueno, hay muchas recomendaciones que hay que seguir. Sin embargo, lo mejor es atendernos con prontitud y que las dietas sean equilibradas, bien hidratados. Hacer un poco de ejercicio para mantenerse en forma y controlar el estrés. Alejarnos de las adicciones de tabaco y el alcohol que también complican la circunstancia esta de tener megacolon tóxico. Bueno, está con nosotros Sinue, Sinue Martínez. Ya lo hemos escuchado, es reconocido por su profundo conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas. Sabe elaborar muy buenas fórmulas magistrales, experto en fitoterapia. Eso le ha permitido crear tratamientos personalizados que combinan la sabiduría ancestral con la ciencia moderna. Lo tenemos con nosotros y bueno que nos platique, que nos hable. Adelante, Sinue, te escuchamos. Lo hacemos con gusto, maestro Rodrigo. Y sí, el megacolon tóxico se relaciona a formas graves de colitis. Se observa un colon muy distendido con paredes fragilizadas. Inflamación de todas las capas del colon con lesiones muy peligrosas. En situaciones tan complicadas, debemos de acudir a las plantas medicinales que presentan acciones terapéuticas de gran potencia, de mucho poder, que son altamente eficaces. Entonces, podemos utilizar plantas que desinflaman, que regeneran y podemos utilizar el poder desinflamante del nopal. ¿Verdad? Vamos a hablar del nopal. El día de hoy vamos a ponderar la raíz del nopal. Hablemos de la raíz, ya que diferentes estudios que se han realizado en México por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, indican que la raíz es una de las partes más nutritivas y con más principios activos para atender. Trastornos gastrointestinales de manera muy efectiva y sobre todo natural, sin necesidad de químicos o alternativas sintéticas. La raíz del nopal es capaz de desinflamar en caso de una colitis nerviosa, algo simple, sencillo, un colon irritable, una úlcera, un tumor, casos más graves. Es verdad, incluso lo que estamos platicando el día de hoy, el megacolon tóxico, ¿verdad? Desinflama perfectamente a la par que va regenerando, va regenerando las células, aportando mucha fuerza, aportando mucho tono a los tejidos, a las paredes del colon, del estómago, del esófago, incluso a las paredes de venas y arterias, porque también actúa fuera del tracto gastrointestinal. También tiene una actividad antibacterial, elimina las infecciones que están causando probablemente la inflamación o las infecciones que se aprovechan del sistema inmune de caído, ¿verdad? Acuérdense, la bacteria es oportunista. Hay que eliminar la bacteria, también elimina parásitos, toxinas en general, porque la raíz del nopal es depuradora. Del tracto digestivo, por sus fibras, sus musílagos, descongestiona, destapa la digestión. Pero también depura la sangre y permite la correcta circulación de la misma, para que también los tejidos tengan esa oxigenación, esa nutrición correcta. La raíz del nopal se considera, además, un eficiente hipoglucemia, ¿verdad? Muy utilizado en diabetes mellitus tipo 2, para la persona que presenta niveles altos de glucosa. Podemos utilizarlo para que se vayan regulando, entren en su rango normal, al igual que las personas con colesterol, con triglicéridos elevados, ácido úrico, que está reteniendo mucho ácido úrico, hay dolor en articulaciones, el dedo gordo del pie. Entonces, vamos a utilizar la raíz del nopal para depurar, para limpiar. Incluso, tiene una gran actividad sobre el hígado. Depura perfectamente el hígado, en el caso del hígado graso. Que recuerde, también el hígado tiene mucho que ver con la digestión. El flujo de la bilis, para que no retenga líquido biliar, no haya lodo biliar, cálculos biliares, que después son asuntos que estamos preocupados por una operación. Vamos a evitarlo utilizando raíz de nopal, porque depura, limpia, mejora bastante la digestión, elimina las molestias, flatulencias, las agruras, ¿verdad? La inflamación, el ardor, el cólico. Además, también es excelente para vías urinarias, si se da cuenta, son órganos de excreción, órganos que permiten eliminar las toxinas que están presentes en el cuerpo. Para que el cuerpo permanezca limpio. Y ya con esos canales de nutrición, esa circulación limpia, pues ya el cuerpo comienza a nutrirse, a desintoxicarse perfectamente, y se empieza a regenerar. Se tonifica mucho el sistema inmunológico, que participa en la regeneración celular, y así se combate, se previene enfermedades tan graves, como son esas úlceras, tumores, o el megacolon tóxico, que es lo que estamos hablando del día de hoy, que son inflamaciones, que fíjese, lo que se hace en muchas situaciones, lo que se prefiere es la operación, retirar la parte afectada, pero no, tenemos una opción, tenemos una oportunidad con la raíz de nopal para poder desinflamar, regenerar ese tejido, darle fuerza, y que no regrese ese padecimiento tan drástico, para que ya de una vez pueda usted desinflamar bien su intestino, y darle un mantenimiento a su cuerpo, lo vamos a lograr tomando la raíz de nopal. Adelante Rodrigo. Basta el corte, regresamos pronto. Bien, ya estamos aquí, anotando lo que usted necesita para elaborar su fórmula herbal, y que no haya más retrasos, por supuesto. Bien, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa, esa fórmula la colocamos en nuestra página para que ahí esté disponible para usted cuando nos visite, con la ventaja de que cuando usted nos visite en la página puede reenviar desde la página fórmulas a un amigo, o bien puede adquirir para usted y para lo suyo las fórmulas para que le lleguen directamente hasta las puertas de su hogar, con la ventaja de que no tiene que estar pagando el envío o flete, eso le conviene. Entonces le voy a dar la dirección para que nos visite aquí en www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas en Spotify y también en iVoox con La Voz del Ángel de Tu Salud, no se lo olvide, La Voz del Ángel de Tu Salud. También puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet, puede comunicarse a través de ex, antes Twitter, con arrobalavos-delangel, arrobalavos-delangel, o puede comunicarse también por Facebook con El Ángel de Tu Salud México, El Ángel de Tu Salud México. O bien puede ver el contenido en Instagram con El Ángel de Tu Salud MX, El Ángel de Tu Salud MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbolaria en la avenida México Tenochtitlan, este es en la Ciudad de México. Avenida México Tenochtitlan, antes Puente de Alvarada, del número 42. Segundo piso, despacho 204. Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos. Ahí en el Museo de San Carlos, a un ladito. A dos o tres calles de metro y largo metro de revolución. Anotamos el teléfono para que nos den más informes. También contamos con línea de ayuda herbolaria para que usted, si no puede salir de casa, marque vía telefónica y le elaboran sus fórmulas. Y si lo quiere, pues también se las mandan directamente las fórmulas a su domicilio. El número telefónico para que tenga este servicio es 55 57 64 59 50. 55 57 64 59 50. El horario es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde y esto es de lunes a sábado. Tienda en el Zahualcóyotl, Estado de México. Está ubicado en calle Glorieta de Colón número 12, esquina con avenida Adolfo López Mateos. Esto es en la colonia Evolución. Le doy el teléfono para que haga cita y reciba asesoría herbolaria personalizada. Marca el siguiente teléfono. 55 17 10 54 75. 55 17 10 54 75. Para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez. Y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. De lunes a sábado de 9 a 7. Centro de asesoría herbolaria en Planepantla, Estado de México. Calle Zahuatlán número 224, primer piso en Planepantla. Queda media cuadra de Mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Horrera. Para informes anotamos teléfono. 55 55 65 72 47. 55 55 65 72 47. Tienda en Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México. Es en la calle Mariana Escobedo número 209. Mariana Escobedo número 209, Colonia El Huerto. A espaldas de la Catedral, allá en Cuautitlán. Y a cuatro cuadras del 3 Urbano, Estación Cuautitlán. Teléfono anotamos. 55 58 72 31 10. 55 58 72 31 10. En Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México. Bien, momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal. Una fórmula que es cuando el colon está muy inflamado. Bueno, agrandado, hinchado, holgado. Bueno, está tremendo, pero causa mucho disturbio eso. Bueno, hay dolor abdominal intenso. Hay distensión abdominal. La fiebre es alta. La diarrea es severa. En algunos casos, náusea y vómitos. Los pacientes pueden experimentar debilidad extrema, fatiga, confusión y letargo. Taquicardia, que es una frecuencia cardíaca elevada. Hipotensión, o sea, la presión arterial baja. Deshidratación y sensibilidad abdominal significativa. El abdomen puede estar visiblemente hinchado y firme al tacto. Y los ruidos intestinales pueden estar disminuidos o ausentes. Eso es el padecimiento. Vamos a buscar la solución con tratamientos magistrales. Esta es una fórmula que lleva lo siguiente y es muy efectiva. Lleva nopal raíz, paraca, rosa de castilla, calamondín, endivia, sábila. Nuevamente, nopal raíz, paraca, rosa de castilla, calamondín, endivia, sábila. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua. Hervimos 10 minutos y se toma como agua de uso. Esta fórmula se toma como agua de uso. Ahora, los suplementos. ¿Cuáles son los que vamos a ocupar para ayudar con esta formulación de plantas? Bueno, suplementos o cápsulas. Es mango africano, té verde, carbón vegetal activado, histidina con calcio orgánico. Menciono de nuevo, mango africano, té verde estandarizado, carbón vegetal activado, histidina con calcio orgánico. De estas cápsulas tomamos una de cada una, las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. El suplemento adicional para coadyuvar con el sistema inmune y claro, más apoyo para la formulación. Es el erixi que contiene tripala. El erixi que contiene tripala. La clave es 18-25. Clave 18-25. Y se va a tomar un vasito dosificador en la mañana a levantarse. Y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total, dos vasitos dosificados al día. Uno en la mañana a levantarse. Otro antes de acostarse. Y se toma diariamente. Bien, vamos al corte. Regresamos pronto. Bien, continuamos ya. Momento de elaborar las fórmulas cervales. De las personas que nos están marcando, llamando vía telefónica. Así es de que vamos ya a iniciar. Bien, empezamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes con la señora Inés. Bien, Inés. Adelante, te escucho. Quiero la fórmula para mi hijo. De acuerdo. Dame sus datos de él. Ajá, sí, tiene 11 años. Este, pesa, pesa 23 kilos y mide 1,20. Sí, ¿qué le sucede? Él padece mucho de los bronquios. Él no puede tomar frío, no puede tomar, este, no se puede bañar con agua fría. En tiempo de, en tiempo de frío, este, dice el doctor que tiene muchas alergias. Sí. Este, él empieza con traspera en su garganta y le da tos y termina con bronquitis. De hecho, este, le ponen mucha metametasona. Entonces, ahorita lo que yo quiero es un tratamiento para que, este, para que ya deje eso. Porque últimamente la dexametasona me está provocando, este, le da taquicardia. Y esto a él, dice el doctor, que se le inflaman mucho sus bronquios. Este, empieza con tos y cuando le da la tos le duele mucho su pecho. Y dice que ya no puede respirar. Y es que eso ya le viene dando cada tres meses. Ahorita, este, lo controlé con pulmonarón, que según son lichedos bacterianos. Pero pasa el efecto en tres meses y vuelve otra vez. Y, ay, doctor, ya no sé qué hacer. Bueno, vamos a fortalecerlo bien, ¿no? Para que tenga mayor resistencia a las infecciones o a la inflamación o lo que sea. ¿Qué otra cosa tiene nada más? Sí, él es un niño muy flaquito. Le hice un coroprológico de la popó y me salió con flora bacteriana abundante. Este, él es muy extrimido. Bueno. Tiene colitis. Él tiene colitis. Este, hace año y medio me lo operaron del apéndice. Sí. Y en su placa salió que dice que tenía, este, una, una llaguita en su recto. Y el doctor me dijo que se lo iba a quitar, este, porque era de la misma péndice. Pero yo no sé si es cierto porque él, este, le digo que él es muy extrimido. A veces le arde su colita cuando va al baño. Bueno, pues vamos a darle entonces un tratamiento para que ya se recupere, ¿no? Ya se componga bien. Vamos anotando qué tratamiento le vamos a dar. Es Tepame, Ajalté, Chaura Común, Fenogreco, Guayacol, Hinojo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Bueno, que lo tiene que tomar después de cada alimento. Después de cada alimento. Suplementos, vamos con suplementos. Vamos a utilizar aceite de hígado de tiburón. El primero. Luego vamos a utilizar violeta de castilla. Luego, más adelante, arándano rojo, linaza. Bueno, voy a mencionar la fórmula de suplementos. Aceite de hígado de tiburón. Violeta de castilla. Arándano rojo. Linaza. De estas cápsulas, una de cada una y que las tome las cápsulas antes de cada alimento. Me dio gusto atender, Tines. Bien. Continuamos, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con la señora María Rendón Martínez. Adelante, te escucho. Lo que pasa es que es mi mamá. Lo que pasa es que lleva tiempo que está muy hinchada. Nada más de los pechos para abajo. Bueno, dime sus datos. ¿Qué edad tiene? 68 años. 68. ¿Cuánto pesa? Ay, es que es bueno. Sí, como 50 kilos. Bueno. ¿Su estatura? 1,40. Bueno, ahora sí dime qué es lo que le sucede. Lo que pasa es que está muy hinchada del pecho para abajo. Sí. ¿Qué más? Tiene mucho, bueno, y se le está abriendo como que la piel y está saliendo como agüita. A ver, ¿le sale en la piel que algunos granitos con agüita o cómo? A ver, descríbeme bien. Le salen así como vejilitas y se le revienta. Y se le empieza a escurrir como agüita y se le hace blanco la piel. ¿Qué más? Este, pues nada más, este, tiene hinchado el estómago muy inflamado. Sí. Los pies están muy hinchados. ¿Los pies también? Sus piernas. Sí. Sus piernas, sus pies. Mucha hinchazón. Nada más. ¿No tiene dolores en ninguna parte? No, no le duele nada más que está así hinchada todo su cuerpo. Bueno, con eso tenemos, vamos a hacer la fórmula. Utilizamos lo siguiente, vamos anotando grama, llantén de agua, agregamos mirto rojo, pimienta de árbol también, semilla de uva estandarizada. A ver, mencionamos, otra vez, grama, llantén de agua, mirto rojo, pimienta de árbol, y luego también semilla de uva estandarizada. Bueno, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos con suplementos. Vamos a utilizar suplementos ahora, para reforzar bien la fórmula. Anotamos, crisantelo con taurina, aceite de nopal, lecitina de soya, frángula con treonina. Mencionamos de nuevo. Crisantelo con taurina, aceite de nopal, lecitina de soya, frángula con treonina. De estas cápsulas, una de cada una y que las tome antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Raúl Osorio, doctor. Gracias, doctor. Adelante, lo atiendo. Dígame. Sí, mire, peso 76 kilos. Sí. Miro unos 67. Sí. Y tengo 74 años. Sí, ¿qué le sucede? Y tengo zumbido en el lado derecho de la oreja. Sí. Tengo inflamada la próstata y tengo una infección urinaria que no se me puede quitar. Estoy hipertenso y tengo en las piernas, así como que si me hubieran salpicado algo de color claro de la rodilla para abajo. De la rodilla para abajo, sí. Sí. ¿No es diabético? ¿No es diabético? No. Bueno. ¿No tienen enegrecidos los tobillos? No, no, solamente así como si me hubieran salpicado algo con alguna cosa, algo que me pegó, pero es un café claro, muy poco perceptible. Bien, entonces vamos a hacer la fórmula. Y aparte se me hinchan las piernas de la rodilla para abajo. Sí. No mucho, pero sí se me hinchan. Está bien, entonces vamos a hacer la fórmula con esos datos, es suficiente. Utilizamos lo siguiente, utilizamos palo taray. Palo taray, ya lo ubiqué. Luego necesitamos Temazawa, Guasima, Malvamonte, Tequicapú, Tila de Estrella. Menciono de nuevo, palo taray, Temazawa, Guasima, Malvamonte. Tequicapú, Tila de Estrella. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos. Arugula con potasio. Avena con lecitina de soya. Arándano azul. Zaval. Mencionamos otra vez, arugula con potasio. Avena con lecitina. Arándano azul. Zaval. Estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Bien, estoy platicando, ¿verdad? Acerca de cuando el colon se inflama demasiado. Muy importante, ¿no? Conocer, pues, qué es lo que está pasando con el padecimiento. Cómo se va comportando para irlo controlando. Hay que seguir fielmente el tratamiento, ¿eh? El plan de tratamiento. Hay que tomarlo a la ligera. También mencionamos que tenemos que controlar el estrés. Es importante que el estrés esté controlado. Porque de lo contrario también. Eso provoca muchas alternancias intestinales que alteran la motriz, el movimiento, ¿no? Inflamación, se inflama el estómago. Tan solo con tener estados emocionales negativos, pues, sí, se inflama también. Bastante en nuestra intención. Hay que mantenerlo, pues, libre de inflamaciones para que pueda absorber, nutrir. Y no haya acólicos, dolores ni molestias como estas. Ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su compañía. Sin duda, muchas gracias por tu participación. Como siempre, es un placer. Me despido con una frase de Patricio Osorio. Si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Si quieres ser feliz, practica la compasión. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.